Lo más nuevo para ustedes Y es para recordar señores Vámonos a bailar Y dice Venga, venga, venga Todos, todos a bailar señores Y muy pronto Lo más nuevo señores Para ustedes Chicos, ya Que más descanse Tome mucho Te llevamos siempre Nuestros corazones Y por supuesto con este son Despedimos A quien envida afuera El maestro de maestros Don Profetucho Y Santeblaya De salen muchos señores Y estamos de ruto Con este son Lo más nuevo Para ustedes Víganos ¡Alea! ¡Alea! ¡Ya, es vieño! ¡Cinco, ya! ¡Alea! 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 ¡Alea, compadre! Que en paz descanse Y mucha realización ahí en la familia Díaz Música Cristiana resignación a la familia Díaz Muchas bendiciones Música Música Ahí para saludar a la familia Llamadme a Juana y a Antonio señores Y este son es para recordar a Don Profe Tuncho señores Y fuerza para la familia Díaz Música 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 Eres libre Y no llore comadre Esos son los recuerdos Y no llore Es el mero sufrimiento Y no llore Esos son los recuerdos Y no llore Es mami no chica Y no llore